Ha muerto amigos, ha muerto, tenemos un Pokémon menos en nuestro equipo, ha muerto. Hola que tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Rojo Fuego en formato Newslog. En el último episodio habíamos vencido al líder del gimnasio Roca que en este caso era Brook y tuvimos una excelente batalla, bueno fue una batalla realmente fácil porque nuestro Pokémon, el Curioso que es nuestro Mankey que tiene nivel 14, pues los venció a los dos, venció al Hugh Dude y también venció al Onix. Tenemos al Curioso en el nivel 14, recuerdan a Enriquito en el nivel 13 y tenemos a Delfino de nivel 14. Así que pues una de las metas, las metas principales de este capítulo es poder atravesar toda la ruta 4 es poder conseguir a Magical en el centro Pokémon y también poder atravesar lo que viene siendo la Cueva Luna. Así que esto es lo que va a ver en este capítulo. A todos los, la gente que nos está siguiendo muchas gracias, les decimos que, pues que se suscriban al canal que si les gusta que le den like y también nos pueden visitar en Facebook en la página de Ariel Valor Gamer. Así que sin más por el momento, nos vamos a la ruta 4. Bueno, aquí nos van a dar nuestras deportivas que es algo muy importante para correr, pero pues no saben que tenemos tabulador para correr. Así que estamos en la velocidad rápida y aquí tenemos a la primera, la primera entrenadora que nos va a retar que dice, estabas mirándome, ¿verdad? No sé por qué, en todo el juego de Pokémon todas las muchachas dicen que si las estábamos viendo. Oh my God, yo no las estaba viendo. Posiblemente mi querido Delfino las estaba viendo. Bye. Ok, vamos a luchar contra Lucrecia, qué feo nombre. Vamos a darle un tumba rocas. Este es un ataque muy poderoso de nuestro querido, el curioso. Ariel, ¿quieres cambiar de Pokémon? No, no quiero. Les vamos a lanzar más tumba rocas. Lo tenemos en nivel 14 al curioso. Así que pues va a ser muy interesante cuál es el Pokémon que podemos capturar en esta ruta número 4. Amigos, gracias a todos los que nos están siguiendo verdaderamente vamos iniciando. Los invito a ver las demás series que tenemos. Aparte de Pokémon, tenemos la de Crash, que es una serie muy buena. Vamos a usar Arañazo contra ese Caterpie. Tumba rocas. No. 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 Es muy eficaz. Es un buen ataque. Este tiene puros Caterpie y puros Widderby porque es el cazabichos. Así que vamos a vencerlo rápidamente para poder llegar a la Cueva Luna. Tenemos que pasarnos este Nuzlocke. De verdad que traía muchas ganas de poder grabar un capítulo más en el Nuzlocke. Y creo que vamos bien. Vamos bien, muchachos. Vamos bien. Vamos a batallar contra este muchachón de pantalones cortos que dice que son muy cómodos. Vamos a pelear contra él. Y nos lanza un Rattata primeramente. Vamos a darle oportunidad a Delfino que batalle en esta ocasión a nuestro querido Delfino. Ok, Delfino, vas a usar Asquaz. Creo que ha sido muy, muy, muy fácil esta batalla contra este Rattata que hemos vencido rápidamente. ¿Ariel, quieres cambiar de Pokémon? No, no quiero. Quiero que mi Delfino se haga más fuerte. Icans es el Pokémon enviado por el joven Ben, el joven de los pantalones cortos. Vamos a darle fuego al Icans. ¿Qué? ¡Ah! Ya me había espantado. Pensé que nos iban a destruir a Delfino con el golpe de repetición de Icans. ¡Ja, ja! Como lo atacó dos veces dije, ¿qué está pasando? Delfino ganó 145 puntos de experiencia. Ok. ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos a pasarnos este Cazabichos! ¡Ah! Mira, esto es lo que les estaba diciendo. Dice, esa mirada tuya fue de lo más misteriosa. Todas las muchachas, todas las entrenadoras de Pokémon Rojo Fuego necesitan novio. Yo lo sé. Necesitan novio porque todas te dices, me has visto con ojos deseosos. Chica Susana, vamos a vencerla. Y tenemos a nuestro querido Curioso. Algunas personas me habían preguntado que si por qué le habíamos puesto el Curioso. Y es porque es un chango. Y a mis hijas les gustaba ver de pequeñas una caricatura que se llama Jorge el Curioso. Yo sí creo que todos la conocemos. Es un changuito pedorro que no sirve para nada, pero me da mucha risa, de verdad. Nos ha usado placaje. Ratatata, tú no puedes contra mí. Con ese nivel 10, ¿qué vas a hacer, amigo? El Curioso usa Tomarrucas y lo hemos vencido. Aquí sí vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a usar a... A ver, a ver, ¿a quién? Sí, sí, vamos a darle oportunidad a Enriquito. Enriquito, vamos a darte oportunidad de pelear. No nos defraudes, Enriquito. No nos puedes defraudar. Yo sé, yo sé y yo confío en ti, Enriquito. Nidoran, es el Pokémon enviado. Está en nivel 10. Enriquito está en el nivel... En el nivel 13, pues vamos a poder usar... No sé, un ataque rápido, vamos a darle. Enriquito no le ha quitado nada a Enriquito. Ah, usó... No lo han envenenado. Nos envenenaron a Enriquito. Enriquito puede morir. No puede ser, Enriquito tiene algo con los envenenamientos. Enriquito usó colmillo. ¿Qué? Lo falló. No puede ser. El veneno resta salud a Enriquito. ¿Saben qué? No vamos a batallar. Delfino. Ven a ayudarnos. Delfino es la mata, así que vamos a atacarlo. Muy bien. Nos tenemos que ir inmediatamente, amigos, al centro Pokémon. Porque recuerden, una de las reglas del Nuzlocke es que si uno de nuestros Pokémon muere, no lo podemos volver a utilizar. También otra de las reglas es que cada Pokémon que nosotros estemos... No más podemos capturar el primer Pokémon de la ruta. El primer Pokémon de la ruta. Y si no es capturado en la primer Pokébola, no podemos volverlo a intentar. Así que vámonos a curar inmediatamente a nuestro querido Enriquito. Y a nuestros Pokémon de una vez. Otra de las reglas también que tiene el Nuzlocke es... Bueno, es una regla que nosotros también hemos interpuesto. Es que no debemos de estar a más de cinco niveles de líder del gimnasio. No estamos jugando un Harlock porque en el Harlock tenemos que estar al nivel... Un nivel menos del líder del gimnasio. Así que en esta ocasión, pues algún día voy a grabar un Harlock. Sí, yo creo que va a ser mi reto principal poder grabar un Harlock. De verdad que traigo muchas ganas de poderlo grabar. Y nos vamos a encontrar aquí en la ruta 4 la primer hierbita. Así que, ¿qué Pokémon nos va a salir? Eso, no sé. Yo estaba pensando, quiero un Nidoran para poderlo evolucionar a un Nidoking. Y el Nidoking... El Nidoking, perdón. Nos va a servir bastante para lo que es la liga. La 4 Elite. Entonces, pues yo creo que vamos a poder hacer buen trabajo. El Curioso, lanza tumba rocas, amigo. Ah, ¿qué he hecho? Muy bien. Ataque crítico. Es muy eficaz, claro. Es muy eficaz. Nadie puede con el Curioso. Y verdaderamente a mí no me gustaba para nada el Mankey. A mí nunca me ha gustado Mankey. Pero Primese, cuando evoluciona es realmente la mata de este Pokémon. Así que, vámonos en estos momentos. Esta ruta es muy enfadosa y muy tediosa. Pero la tenemos que pasar para poder, pues, pasar lo que es el Nuzlocke. Vamos a usar nuevamente tumba rocas. Este es un ataque muy poderoso en contra de los insectos. Y también es un ataque muy poderoso en contra de todos los Pokémon de tipo vuelo. Así que, yo creo que el Curioso nos va a servir mucho a lo largo de nuestro camino. Si es que no nos lo mata. Que espero no se muera. Porque el Curioso es el Curioso. Así que, vamos a usar otro tumba rocas. Y vamos a llegar a la parte interesante, amigos. Ah, lo ha fallado. ¿Qué le pasa? Apúrate, apúrate. No tenemos tu tiempo, amigo. No tenemos tu tiempo. Hemos llegado a la ruta. Así que, por favor, que nos salga un Nidoran. Por favor, que nos salga un Nidoran. Si no sale, si no sale... ¡Oh! Un Jigglypuff. Eso es una maricada. Un Jigglypuff. Ven para acá, Mariel. Ven para acá. Ven para acá. ¿Cómo se llama ese Pokémon? A ver, ¿no te ves? ¿Cómo se llama ese Pokémon? Se llama Jigglypuff. Se te hace tierno. Ah, es un Pokémon horrible. Jigglypuff. ¿Quién quiere esa bola rosa? Luego, nivel 5. Yo creo que cualquier golpe que le dé, le voy a dar en su torre. Así que yo creo que para estos casos, Enriquito es la solución. Vamos a capturarlo. Vamos a capturarlo. Yo sé que podemos. Enriquito, por favor. No la ríes, Enriquito. Por favor, no lo mates. No lo mates. No lo mates. Ah, muy bien. No le voy a aventar otro ataque más porque sé que... Ah, muy bien. Sí, sí, se lo voy a lanzar porque restauró. Enriquito. Muy bien. Ahora sí. Vamos a usar nuestra Pokéball. Así que ya vamos a tener a otro Pokémon más en nuestro support. Tú puedes... Vamos, 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 vamos. ¡Yes! Ya tenemos a Jigglypuff. No le hace, nos va a servir. Nos va a servir este Pokémon. Nos va a servir. Vamos a ponerle un... Un... ¿Cómo le llamamos? ¿Qué nombre le pongo? Bolita. Muy bien. Gracias. Vamos a ponerle bolita rosa. No, no más bolita. Vamos a ponerle bolita. Ah, bolita. Yo sé que... Que va... Que nos va a servir mucho a lo largo de nuestro camino. Así que, amigos, un Spearow. Me hubiera gustado un Spearow. No tengo tiempo, amigo, ahorita. Tengo que dirigirme a la cueva. ¡Ah! ¡Méndiga entrenadora! Chica. Mira. Y así tiene el Jigglypuff. Bueno. Usa tumba rocas, amigo. No le hemos quitado casi nada, ¿eh? Casi nada. Ah. Ya. Muy buen ataque. Vamos con otro tumba rocas. Muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! No te voy a hacer caso. Soy un hombre comprometido, amigo. Sí. Golpes furia. Sí. Vamos a prender estos golpes. Golpes furia. Lo tenemos. Vamos a quitar el de... Patada baja. Sí, hombre. Ya, ¿por qué? Para tener los golpes furia. Que realmente no es un ataque muy bueno. Y, amigos. Hemos llegado. Esto es parte de la ruta 4. Así que no puedo capturar aquí. Ni modo. Me hubiera gustado un speed row. Y... Hemos llegado, amigos. Así que... En estos momentos... Vamos a tener a nuestro querido Caterpie. Caterpie. Sí. A ver. Creo que el Team Rocket ataca. Ciudad no celeste. Gua, gua, gua. Alguien de aquí nos tiene que vender un Caterpie. Si no mal recuerdo. Ey, quiero un Caterpie. Dice. Tengo 6 Pokéball en mi cinturón. ¿Puedes llevar 6 Pokéball? No. Pero... Según yo... Ah, sí. Aquí está. Hombre. Hola, Majo. Tengo una oferta solo para ti. Te daré un Magikarp por 500, James. De nada. Que dice sí. Así que ya pagamos la cantidad. Y tenemos a un Magikarp. ¿Quieres darle un apodo? Sí. Vamos a ponerlo Nemo. Así es. Se va a llamar Nemo. Nemo nuestro pescadito. Y ya tenemos a un Magikarp que nos va a servir mucho cuando sea un Garadaos. Nemo. Bienvenido al equipo. Bienvenido al equipo Valor. Muy bien. Ok, amigos. Los dejo un momento. Vamos a levilear un poco a nuestros Pokémon. Y regresamos en un momento para atravesar esa cueva. Necesitamos atravesar esa cueva. Bueno, amigos. Pues ya hemos aumentado un poco el nivel de cada uno de nuestros Pokémon. Se los voy a mostrar en estos momentos. Tenemos a Delfino de nivel 15. A Enriquito de nivel 17. A El Curioso de nivel 16. A Bolita de nivel 16 también. Y tenemos a Nemo con el nivel número 12. Ya estamos listos para enfrentarnos en la cueva luna. Y atravesarla para poder llegar a Ciudad Celeste. Así que yo estoy seguro que el primer Pokémon que nos va a salir por aquí. Es nada más y nada menos que Zubat. Es casi un hecho que nos va a tocar un Zubat. Ahí está. Ahí está. Yo se los dije. Es lo que más sale. Es lo que más sale. Y también nos sale mujer. Tengo algo en contra de las mujeres. Así que vamos a darle un arañazo. A ver si nos lo matamos. Muy bien. Necesitamos aventar esa Poké Ball. Quédate. Quédate. A ver. Aquí lo tenemos. Usar. Yes. Lo hemos capturado. Hemos capturado a nuestro querido Zubat. Sí. Ya Zubat es parte del equipo valor. Y le vamos a poner por nombre Batman. Vamos a tener nuestros momentos a nuestro querido Batman. Batman. Muy bien amigos. Ya lo tenemos. Vamos a pasar. Vamos a usar un repelente amigos. No quiero que nadie nos esté molestando. Aquí está el equipo Rocket. Nos hemos encontrado algo de estrella. Muy bien. Vamos a regresarnos por donde veníamos. El repelente ha dejado de hacer efecto. Vamos. Apúrate. Ok. Tenemos que llegar rápidamente amigos. Aquí tenemos a alguien del equipo Rocket. Nuestro trabajo aquí es muy importante. Lárgate en Clenque. Vamos a vencerlo a nuestro querido soldado del equipo Rocket. Muy bien compañeros y amigos. Vamos Delfino. Yo sé que tú puedes. Delfino tiene asco así. Es bastante poderoso. Nadie puede encontrar Delfino. Delfino es el Pokémon que la verdad la arma. Por favor aquí en el comentario. En los comentarios. Comparte tu experiencia. De la primera vez que jugaste Rojo a Fuego. Yo ya tiene 12 años que lo jugué. Fue por ahí del 2004. Yo tenía 15 años cuando salió este remake de las versiones de Red y Blue. Y la verdad que fue una chulada. La verdad estaba yo muy encantado con este juego. Porque pues ya era color. Y era pues lo que la gente quería. Quería la gente. La quería la región. Canto que es la región que nos ha marcado a todos. A todos los que jugamos Pokémon. Creo que la versión de Canto nos ha marcado. La región de Canto es algo que crecimos con ella. Crecimos con ella. Y verdaderamente pues ha sido una gran ayuda para todo. Para Pokémon que haya crecido. Porque el anime fue un anime bastante interesante. La verdad también me estresaba siempre que el equipo Rocket perdiera. Que nunca fuera alguien serio. O sea que nunca tuvieran power estos cuates. Era un poco de lo que a mí me molestaba prácticamente. Pero pues bueno. Es parte de los creadores del anime. No podemos capturar a Hyudu. Vamos a escaparnos. Tenemos que usar nuevamente repelentes. Es casi un hecho que tenemos que usar repelentes. Porque me aburren. A mí lo que son las cuevas siempre me han aburrido demasiado. En los juegos de Pokémon. Son muy tediosas. Esto es bueno. El Team Rocket encontrará los fósiles. Los revivirá. Y los venderá. ¡Ah! Los quiere vender. A luchar. A ver amigo. Tenemos que evolucionar a Delfino. En estos momentos estoy casi seguro. Que vamos a evolucionar a Delfino. Y una de las metas principales. ¡Ah! Está pasando. ¿Qué está pasando? Vamos a cambiar de Pokémon. No me había dado cuenta. Que Delfino le acaban de meter una madrina. Vámonos curioso. Tú eres el bueno. Bye bye Delfino. Creo que no te vamos a poder evolucionar en este capítulo. Ni modo ya será el próximo capítulo. Porque de verdad. Una de las metas en este capítulo. Es atravesar todo lo que es la ruta 4. La ruta de los entrenadores. Perdón. Este también lo que es la cueva. Para poder llegar a Ciudad Celeste. Y ahí va a finalizar este tercer episodio. Del Nuzloc. ¡Ah! Evolucionó. Por la experiencia. Le acaban de pasar a nivel 16. Así que ahorita amigos. Vamos a ver la evolución de Delfino. Qué bueno. La verdad ya quería verlo. Estaba muy emocionado. Muy bien. Muy bien. Delfino. 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 Vamos. Hay que disfrutar este momento. Disfrutemos el momento. En que nuestro querido Delfino Charmander evoluciona a Charmillion. Muy bien Delfino. Muy bien. Estoy muy agradecido contigo. Porque tú eres el líder del equipo. Tú cuando seas un Charizard vas a ser la mata amigo. Ok. Enhorabuena. Tu Delfino se ha convertido en Charmillion. Vámonos. Muy bien. Aquí nos vamos a encontrar con este cuate. Dice. No toques nada. Yo encontraré estos fósiles. Son míos. Son míos. Yo los encontré. Llorón. Debes de compartir. Y yo quiero un Kabuto. A luchar contra Super Necio Miguel. Ah. Vamos a cambiar de Pokémon. No quiero que para nada nos venzan a nuestro querido Delfino. El Curioso es la mata. El Curioso nos ha estado ayudando mucho en lo que es en estos últimos juegos. En estos últimos combates vamos a usar un golpe Karate. No es muy efectivo en contra de ese Grimer. No es nada efectivo. Pero vamos a seguir usando el poder. Mira. No lo hemos matado. El Curioso se ha liberado. Vamos a atacarlo. Ya tenemos otro más. Tumba Roca. Delfino ganó 115 puntos de experiencia. El Curioso también. Ok. Nos lanzan un Coffin. No la vamos a jugar con el mismo Curioso. Tumba Roca. No. No es cierto. Me han envenenado al Curioso. Estamos en una cueva. Y me han envenenado amigos. ¿A quién vamos a usar? Vamos a usar a Bolita. Vamos Bolita. Te queremos ver en pelea. Mi querida Bolita Rosa. ¡Tumba Roca! Gran encanto de Bolita. Vamos a usar Destructor. Muy bien. No es un ataque que le hizo mucho daño. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes, amiga. Tú puedes. Mi Bolita Rosa. El Curioso ya aumentó a 17. Bol. Vamos a usar Destructor. No la vamos a jugar con nuestro... Ah. Es muy buen ataque. Es muy buen ataque. Nuestra bolita. Ha resultado ser una bola verdadera de pelea. Es una bola de combate. Ok. ¿Cuál es este? ¿Quiere por decir el Elix? El Domo. Voy a usar el Elix. Muy bien. El que sea. Muy bien. Pues este es el mío. Ah. Ah. ¿Cuánta vida tiene ya el Curioso? 17 PS tiene nuestro Curioso. Vamos a poner a Bolita en el principio. Es que en serio se va a morir el Curioso. Por favor aguanta. Aguanta. Y acá se llega. ¡Oh! Muy bien. Hemos llegado. Hemos llegado. El Repelente ha dejado hacer efecto. Vamos. Vamos. Podemos llegar al Centro Pokémon. Podemos llegar al Centro Pokémon. Podemos. Podemos. Tenemos ocho. Ocho. Por favor. Podemos llegar. Podemos llegar. Podemos llegar. Podemos. No. No vamos a poder. El Curioso tuvo buenas peleas. El Curioso me hizo ganar el gimnasio. Y en eso. Ah. Ha muerto, amigos. Ha muerto. Tenemos. Un Pokémon menos. En nuestro equipo. Ha muerto. No lo puedo creer. En verdad. Y hemos llegado a Ciudad Celeste, amigos. Con. Con la triste noticia. De que. Hemos tenido un amigo caído. Un amigo caído. Que fue el que me hizo. Ganar el gimnasio. Es la primera vez. Que se me muere un Pokémon. Y la verdad duele. 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 Porque no lo voy a poder volver a utilizar. Así que. Vamos a. Dejar. A nuestro querido. Vamos a dejarlo. Adiós. Te quedas aquí. Y bueno, amigos. Pues esto fue todo. Si te gustó el video. Dale like. Y comparte. Porque hemos llegado al final del capítulo número 3. En este Pokémon. Rojo Fuego. Edición News Vlog. En el próximo capítulo. Vamos a enfrentar a nuestro. A rival. El Brian. También vamos a tener. Eh. Pues la batalla contra Mister. La líder. La líder de este gimnasio. Y muchas cosas más. Nos esperan. Saludos. Y hasta luego. Murió. La líder de este gimnasio.